Música Vamos a ver cómo ordenar los canales en los televisores Philips con Smart TV del 2012. Para otros modelos y otros años consulta en nuestro canal donde tenemos varios vídeos donde podrás ver otros modelos. Normalmente en Philips, en modelos más actuales, a partir del 2014 aproximadamente, casi todos los modelos necesitas crear primero una lista de favoritos y después ordenarlos. En el caso que tenemos ahora, en los televisores del 2012, no es necesario crear una lista de favoritos. Se ordenan directamente. Para acceder a la lista de favoritos tenemos que pulsar el botón List del mando a distancia y una vez en la lista, seleccionamos con los cursores del mando el canal que queremos mover. Por ejemplo, vamos a mover la 1H de a la posición número 1. Una vez encima, pulsamos el botón Option, Opciones, y elegimos la opción Reordenar. Ahora volvemos a pulsar OK, para que el canal quede con esas marcas de flechas alrededor. Tal solo nos muevemos con los cursores a la posición deseada, en nuestro caso, la 1, la vamos a poner en la posición número 1, y pulsamos OK. Nos pregunta si lo que queremos es insertar o cambiar el canal. Insertar quiere decir que se pondrá en la posición número 1 y moverá los canales que hay hacia la derecha. Y cambiar lo que hará será cambiar de posición los canales seleccionados. Es decir, que donde hemos puesto la primera, el canal que había anteriormente, ocupará el lugar anterior donde teníamos la 1H. Lo vamos a ir haciendo así, con cambiar, para que no nos vaya moviendo toda la lista. Ahora elegimos el siguiente canal, por ejemplo, la 2HB, y lo vamos a poner en la posición 2. Usamos OK, y nos vamos a la posición 2, y volvemos a pulsar OK en el mando. De nuevo, nos pregunta si queremos insertar o cambiar. Le damos a cambiar. Ahora elegimos Antena 3 y lo vamos a poner en la posición número 3. Cursamos OK encima, y ya lo podemos mover a la posición número 3. Y damos en cambiar. Elegimos la 4, y lo movemos a la posición número 4. Y así con todos los canales que queramos mover de posición. Una vez finalizada la ordenación de canales, para salir pulsamos el botón TV o S. Y con esto habremos finalizado. Recordar que para otros modelos y otros años de fabricación, tenemos otros vídeos en nuestro canal. Ya que todos los modelos de Philips no se ordenan de la misma forma. En la mayoría de casos, se hace con una lista de favoritos, que luego hay que ordenar. En este modelo es más sencillo que en otros. Por eso digo que consulta en nuestro canal para otros modelos y años de Philips. Y esto es todo amigos, no olvidarse de suscribirse a nuestro canal y dar un like al vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!